Buenas tardes, pues sí, estamos con los portavoces de estrés de los grupos municipales, Javier Baigorri del Partido Socialista, Miguel Ángel Esteban del Partido Popular, Eduardo Ríos del Grupo Mixto. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, primero vamos a lo puramente del orden del día. Se modificaron dos RPTs, por una parte trabajadores del autobús y después también de la biblioteca. En caso de la biblioteca, ¿para abrir durante todo el día a partir del mes de mayo? Cuéntanos, Javier. Sí, a ver, por parte principalmente de los estudiantes, pues había una demanda precisamente de ampliar el horario de biblioteca precisamente para poder usar esas instalaciones, pues principalmente para estudiar. Obviamente no solamente estudiantes que pueden estar yendo al instituto, sino a la universidad, sino incluso también otra gente que pueda estar, por ejemplo, preparando suposiciones, por poner un ejemplo. Entonces se estaba viendo que era una demanda ciudadana y, bueno, pues lo que se ha hecho es ampliar con esto el horario de biblioteca, la dedicación de una persona para que tuviera un mayor horario de biblioteca. En respecto a la modificación del RPT de los conductores, se debe a que, por un lado, el servicio de autobuses es de lunes a viernes y sábado por la mañana y, por otro lado, su jornada es de 35 horas. Con lo cual te acababa ocurriendo que si tenían la jornada, digamos, habitual de 7 horas lunes a viernes, pues al final el sábado acababan siendo horas extras. Entonces lo que se ha hecho es incluir, en este caso, el sábado dentro de lo que es la jornada tradicional e ir rotando dentro de lo que es el equipo de conductores para que haya siempre conductores en los autobuses. Miguel Ángel. Sí, bueno, pues es una cosa que es algo beneficioso el que un trabajador, en este caso, esa modificación va a beneficiar a los usuarios de la biblioteca que tanta demanda tiene, sobre todo las horas de estudio, las épocas de exámenes. Recuerdo yo cuando era concejal de cultura era una de las demandas, un aula de estudio era una de las cosas más demandadas y luego la ampliación del horario era otra. Con lo cual es muy beneficioso y no hay más que añadir. Simplemente que es un pasito más que hay que hacer y conseguir también llegar a ese aula de estudio que también demandan los alcañizanos. Eduardo. Sí, pues bueno, poco más que añadir. Durante toda esta legislatura o mandato corporativo se han ido modificando todas las RPTs, que significa la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Eso quiere decir que cada puesto de trabajo tenía asignadas unas tareas, unos horarios. Se ha intentado mejorar durante toda esta legislatura, como digo, y llega el caso que no solamente hay que hacer modificar esas RPTs, los lenguajes inclusivos y demás que también se ha hecho, sino que también se miran beneficios de cara al trabajador y de cara también a la ciudadanía. En este caso, pues bueno, se han estudiado las demandas de los trabajadores. Se llevó primero a una comisión de valoración en la que no están los políticos, sino que simplemente están técnicos y sindicatos. Y a raíz de esas propuestas, pues se trajo a una comisión de personal y se ha, bueno, por unanimidad por todos los grupos. Creo que es como que hay que trabajar todos estos temas. Se ha llegado a Buen Puerto y bueno, ayer se aprobó en pleno. También hablasteis del Cerro Buipinos, creo que preguntó el Grupo Popular. Bueno, más que una pregunta fue una reflexión. Una reflexión a la que nuestro grupo municipal, a raíz de todo lo que está sucediendo y todas las obras que se están llevando, las quejas que hay del corte del corcho, de la calle. Y hay mucha preocupación en Alcañiz por el tema del cerro. Luego ahí hice una reflexión de que se estaban haciendo una serie de cosas ahí y que los alcañizanos de verdad no sabíamos cómo iba a quedar eso, cómo iba a hacerse. Había muchas incógnitas. Con lo cual yo lo que le pedí al alcalde era que parara, que una vez asegurado esa emergencia, que ya están aseguradas, según los técnicos ya está asegurado el peligro, con lo cual la emergencia ya no existe. Y le pedíamos que nos sentemos a hablar, que nos sentemos a reflexionar y que veamos las mejores opciones, las mejores ideas que se puedan surgir una vez el proyecto, que no tenemos proyecto, que sí que hay un proyecto pero no está aprobado, ese proyecto que se ganó el concurso, y que como hay tantas incógnitas y se están haciendo cosas sin un proyecto y sin una directriz, pues queríamos, pues eso es la reflexión, como de fin de temporada o fin de legislatura, porque es una de las obras más importantes junto con la obra del hospital que se está llevando a cabo en alcañiz. Esa era nuestra solicitud. Javier Meigorri, concejal de Obras, ¿cómo estás? Sí, bueno, a este paso en los plenos, ya para el siguiente mandato habrá que poner ruegos y preguntas y reflexiones. Pero bueno, más allá de la broma, a ver, las consideraciones de si una obra es de emergencia o no, es decir, si se cumplen los criterios de seguridad o no, lo acaban haciendo el director de obra y los técnicos. Pues de hecho, pues hubo una comisión de urbanismo donde se presentaron las actuaciones que se estaban desarrollando hace tres semanas. Mañana hay comisión de urbanismo, ya lo dije ayer en el pleno y lo vuelvo a decir hoy, en el punto número dos del orden del día, vuelve a venir el director de obra, vuelve a explicar cuál es la situación, vuelve a explicar el presupuesto de las actuaciones a realizar y algunos de los temas que se están planteando, como por ejemplo, que también me lo han transmitido, todo lo que es la circulación en Rodaterol, bueno, en el corcho, pues al final son temas que tienen que plantearse, ¿no? Si es necesario tener permanentemente cerrado el corcho hasta que se termine, cosa que evidentemente a ellos les viene muy bien, pero al resto de la ciudad no. O si puede permitirse una apertura parcial, digamos de esa manera, en el sentido de que se permita un carril, todos esos temas pues tienen que plantearse y tienen que delucidarse ellos, evidentemente también pidiendo permiso y con el visto bueno del ministerio, porque al fin y al cabo hay una cosa que no hay que olvidar, que por mucho que digamos que es una calle hasta que no se arreglen las travesías, aquello sigue siendo una carretera nacional y a partir de ahí, pues bueno, pues todas las dudas en cuanto a proyecto y las actuaciones a realizar y presupuesto realizados, incluso de lo que se ha venido haciendo hasta ahora con los dos millones que han sido ya adjudicados por la DGA y que se presentó la justificación, no recuerdo exactamente, que hace poco antes de Semana Santa, creo que fue el 23 o el 24 de marzo, pues que se ha presentado y después que se ha presentado también para una solicitud de subvención de 3.300.000, creo recordar que es donde se arreglaría, no solamente, no solo se seguiría con las actuaciones del cerro, sino también con el almacén de la brigada municipal, en TIPSA, que lleva 20 años sin arreglarse desde la pedregada del 2003. Entonces todo esto, pues bueno, pues casi mejor que lo explique el director de obra, que es un ingeniero de caminos, que es curiosamente, además, quien ha redactado el proyecto del arreglo de las travesías para el ministerio, con lo cual sabrá perfectamente cómo encajar ambas actuaciones, la actuación de cerro y la actuación de las travesías. Además hay que tener en cuenta, insisto, que el actual plan general de ordenación urbana establece lo que es la zona de alta de luna, una plaza, lo que viene a llamar la Plaza de Santiago, y la creación de un vial hasta precisamente dicha plaza. Y esto no es una creación del actual equipo de gobierno, sino que esto lleva así desde que se aprobó el PGO hace más de 10 años. Entonces, a partir de ahí, pues lo que tiene que hacerse es arreglar todo eso y, en mi opinión, realizar un plan especial precisamente para que se permita una conexión entre lo que sería la Plaza de Santiago, que en este momento no existe, es solamente en el PGO, y la calle Palomar precisamente para empezar a pensar en una posible peatonalización de lo que es el entorno de Plaza España y, en cualquier caso, para intentar reordenar lo mejor posible el tráfico. Eduardo. Bueno, yo creo que este es un tema que lleva durando todo este mandato corporativo. La verdad es que todos los alcañizanos lo que más estamos sufriendo ahora es el problema de tener el corcho cerrado. Esto viene de la legislatura anterior. Debido a la desgracia que ocurrió del cerro, se quiso aprovechar también para hacer un vial para unir el centro. Pero yo creo que, a partir de ahí, el fallo que ha habido, y eso lo he dicho muchas veces al equipo de gobierno, es que con obras que duran más de una legislatura, con cualquier proyecto que se va a quedar al cañiz, se tiene que intentar llegar a un acuerdo por unanimidad de todos los grupos. Que no vayamos cada uno por nuestro lado y cada uno lancemos nuestras ideas, ¿no? Porque creo que estas obras duran más de una legislatura y todo el mundo lo hemos de continuar. Yo creo que se ha hecho ahora una huida hacia adelante. Es que ahora esto no se puede parar. No podemos dejarlo tal y como está. Sí que me sabe mal, y claro, como en el pleno municipal, después de que hablo el alcalde, no te podemos... Es el último que tiene la palabra, ¿no? Que se dijo varias cosas que no eran ciertas. La primera es que dijo que no había más... No se dieron dos... Había dos opciones. Había más opciones. En nuestro grupo, quiero recordar que al principio de todo esto, cuando se habló de que llegaban dos millones, la propuesta que realizó nuestro grupo es que se asegurara el cerro y que hubiera una renovación paisajística. Y luego, más adelante, viendo cuándo hubieran las ideas y que todos nos pusiéramos de acuerdo, pues podríamos tirar para adelante por el vial. Que yo veo que un vial es necesario. Que un vial es necesario porque tiene que ser una nueva unión de lo que es la parte de fuera de la ciudad con el centro. Y es una parte muy buena para hacerlo. Pero es que aquí viene la segunda parte que no se dijo de verdad. Que se dijo que llegarían dos carriles hasta lo que es la calle Palomar. No están proyectados dos carriles. Por lo menos en todas reuniones que ha habido con el arquitecto, siempre ha dicho... Ingeniero, pero es igual. Con el ingeniero. No hay cabida para dos carriles. Hasta la Plaza Santiago sí, pero la unión de la Plaza Santiago con la calle Palomar no da para dos carriles. Entonces sí que es cierto que nos dijo que tendría que haber un estudio, la reordenación urbana, si era de subida, si era de bajada. Pero claro, es que estamos haciendo todas las obras con una huida hacia adelante, sin sentarnos y decir claramente lo que queremos hacer. ¿Soluciones puede haber? Puede haber soluciones. Pero vamos a pensar primero las soluciones no empezando a picar porque llevamos picando y sacando tierra allí. Lo que no sabe nadie. Y realmente la gente sí se les ha podido explicar, lo pueden ver en la prensa, pero lo que yo creo que la gente no tiene claro al final cómo va. Entonces sí que se puede hacer. Lo tenemos que continuar porque la obra está ahí. El mandato corporativo que venga va a tener que continuar sí o sí porque sería descabellado dejar la obra como está. Eso es imposible. No podemos dejar a los vecinos ahora mismo sin hacerles un vial. Ahí vamos a tener que continuar. Pero yo creo que sí que nos tenemos que sentar seriamente. A partir del 29 de mayo el equipo que esté tendrá que sentarse, consensuar con todos y elegir un camino que yo creo que todos estemos a gusto de seguir. Ahora lo tenemos que seguir sí o sí porque no hay otro remedio. Pero yo creo que tanto esto como otras obras que han pasado. Ha pasado el tema de los torrenos. Tenemos el tema del casino. Temas que se van a hacer. Lo que sí que es importante es que a partir del 29 de año se busquen consensos. ¿Alguien más quiere...? Añadir que ese pilotaje famoso que se ha hecho debajo de la barandilla del cuartelillo. También el alcalde dijo que era emergencia. La barandilla del cuartelillo en ningún momento se caía. No era emergencia. Se ha hecho un pilotaje que sí que vino a la comisión. Yo no sabía exactamente a qué se refería. Y es un pilotaje para sujetar el muro del cuartelillo para luego posteriormente hacer un posible parking. Pero todo eso no está definido en el plan general del desarrollo urbano. Entonces reclamamos que todo esto hay que hacerlo con consenso. Hay que hacerlo no ponerte a tirar y hacer cosas aprovechando la emergencia. Que se está aprovechando la emergencia. Están haciendo cosas que no son adecuadas a la emergencia. Y yo enseñé el planito este, que es donde acaba el círculo, donde acaba el plan general de ordenación urbana. El pilotaje se ha hecho en esta otra barandilla, que es la que está aquí, y es aquí donde está previsto hacer un proyecto de un parking. Pero el plan general de ordenación urbana acaba aquí. Y se está trabajando en toda esta zona de aquí. Con lo cual, nosotros decíamos que sin un cambio del plan general, pues están haciendo trabajos. El alcalde dijo que sí que cumplían la legalidad. Pero si no están cumpliendo el plan general, porque no está aprobado, aquí está demostrado. Se está trabajando aquí y el plan general llega hasta aquí. A los hechos me remito. Nada más. Javier. Bueno, como he dicho antes, hay comisión mañana. Y allí estará quien está dirigiendo las obras. Con lo cual, en realidad, la consideración de si una obra es de emergencia, o que es necesario o no para consolidar el cerro, o para consolidar lo que puede ser el muro del cuartelillo, evidentemente, lo mejor que es que lo diga un ingeniero experto en estructuras. Y no nosotros, que creo que ninguno de nosotros por formación sabe de eso. Lo contaremos. Otro tema que está en el aire, que se habló ayer, es el de la policía local, los vehículos. Sí. También era otra de las reflexiones que le hice yo al alcalde. Reflexiones, el punto de ruegos, preguntas y reflexiones, que tanto nos ha gustado esta legislatura. Consejos, reflexiones, ideas. Bueno, la cuestión es que hay un déficit importante en los vehículos de policía, como si se ha visto estas Navidades, esta Semana Santa, en el que ha habido vehículos, pues que no había vehículos para salir la policía local. Y en alguno de los casos, además, algún problema hubo con una motocicleta que tenía algún problema con el seguro, bueno, una serie de caos que le quiero llamar yo, o que se le puede llamar, es un caos urbanístico, no, es que sea un caos circulatorio, sería un caos de circulación de vehículos de la brigada municipal y de los vehículos municipales. Además, también le pregunté por los problemas que había tenido la barredora, que se compró por un renting, y sí que es verdad que el concejal me aclaró que se paralizó el pago del renting durante dos meses, pero durante dos meses no hemos tenido una barredora pagando un renting, cuando tú pagas un renting no es cuestión de no pagar, sino que la empresa te tiene que poner una barredora al día siguiente. O sea, para eso es un renting, es lo que yo, como empresario, yo es lo que cuando compro un vehículo, lo compro con esas condiciones. Con lo cual, pues bueno, hay una serie ahí de cosas, yo entiendo todo, las explicaciones fueron muy oportunas del concejal delegado de Medio Ambiente, se logra decir que esas explicaciones son así, esto le puede pasar a cualquiera, el que ha gobernado sabe lo que es, con lo cual entiendo las explicaciones que nos dio. Javier. Bueno, la verdad es que el problema cuando llevas una gestión administrativa es que la gestión acabas cometiendo errores, y acabó ocurriendo que, por razones que no acabo de entender, hubo un error en una matrícula, de forma que había una motocicleta que tenía dos seguros y una motocicleta, de repente, que al equivocarse al poner los datos, de repente no tenía seguro. Es decir, esto es claramente un error administrativo, no tiene más historia. Respecto a la falta de vehículos, bueno, pues el año pasado en los presupuestos había un vehículo de renting que la empresa que resultó adjudicataria, pues se ha acabado renunciando, renunció el pasado febrero. En las de este año, precisamente, en el presupuesto de este año, se aprobó una partida para un nuevo vehículo, por 40.000 euros, creo recordar, pero la cifra la estoy diciendo a mi memoria. Y entonces, bueno, pues lo que se está haciendo es renovar, pero aquí hay un problema que no hay que olvidar, y es que estamos hablando de que quitando en medio ambiente y ahora en policía, pues nos encontramos con que buena parte de la flota del Ayuntamiento de Alcañiz, salvo lo que se ha comprado, pues sobre todo con escuelas-taller, es que no, es que tiene muchísima antigüedad, muchísima antigüedad. Y entonces, pues efectivamente, cuando ya tienen muchos años, cuando se ha adquirido mediante renting dos vehículos, dos autobuses, es también porque los anteriores tenían muchísimos años y estaban casi más tiempo en el taller que casi en la calle. Y esto es lo que acaba ocurriendo cuando tienes una flota de gran antigüedad. Entonces, ahora mismo la policía local, ¿cuántos vehículos tiene para utilizar? Entonces, va a comprar próximamente, se va a comprar próximamente un nuevo vehículo. Está ya el vehículo que es un, parece que es que lo sé porque es un cascaí como mi coche y está ya funcionando. Yo simplemente por apuntar, al final, yo entiendo la administración, que problemas pueden surgir, pueden surgir que se estropeen coches, que se estropeen barredoras, los que tenemos empresa, todo el mundo lo sabemos, que problemas tenemos todos los días y en el ayuntamiento de esta Javier, sabe que todos los días surge algún problema. ¿Qué pasa? Los problemas están para solucionarlos. Es la agilidad para resolverlos o no resolverlos. Yo entiendo también que una administración local es mucho más lenta que una empresa privada. Una empresa privada, hay un problema, lo solucionas ya. Aquí tiene que haber una serie de trámites administrativos. Y bueno, lo que sí que pedimos nosotros como equipo que estamos fiscalizando la labor del equipo de gobiernos, pues que se mire la misma celeridad. Yo sí que quiero agradecer, por ejemplo, en esta Semana Santa, que hemos visto las motos. Hemos visto las motos por ahí circulando, cosa que en la Comisión de Seguridad Ciudadana solicitamos que eran unos, ya que no había vehículos, que las motos circularan y, por lo menos, tramitaran un poco el tráfico. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Gracias.